Escuela en casa, ciencia y juego, crecer con el arte. Estás en Vientos, noticias que vuelan, el programa con información, historias y opiniones para ti. Imagina que en lugar de tener que levantarte todos los días muy temprano para ir a la escuela, pudieras quedarte a estudiar en casa y que tus compañeros de clase fueran tus hermanos o hermanas. Alex y Augusto reciben la educación académica en su propio hogar siguiendo un plan de estudios y presentando exámenes para recibir un certificado oficial. Ellos son estudiantes de casa, también conocidos como homeschoolers. Despertamos, despertamos a mamá, desayunamos y estudiamos. El consumidor y los números, una persona come un promedio de 60 porciones de pizza por año, el ingrediente extra más popular es el pepperoni y el menos pedido son las anchovas. Ok, dice promedio y dice lo más popular. Entonces, ¿qué creen que se va a tratar? No me gustaba la escuela. Primero tenías que levantarte muy temprano y yo soy un poco flojo. Los profesores eran demasiado regañones y no nos enseñaban bien las cosas. Cuando estudias en casa, puedes tomarte todo el tiempo que necesites para aprender lo que necesites y lo que quieres aprender. El sistema educativo no funciona. Estás horas en una escuela tradicional aprendiendo una sola cosa que ni siquiera aprendes bien. Es la misma razón por la que los profesores mandan tarea. Mandan demasiada tarea porque no pueden enseñártelo bien en la escuela. El cerebro es un músculo. Tienes que ejercitarlo para que esté bien. Si no, se queda blando y débil. Aquí estamos en casa, aprendemos al mismo tiempo que lo disfrutamos. En la escuela es como... ¡Mátenme! Actividad para resolver problemas. Muestra tus preferencias en esta actividad. Vas a hacer una encuesta de mercado. Y cuando ya tengamos los datos, entonces vamos a pasar a ver gráficas circulares de barra y lineales. Aquí estás menos tiempo. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes estar allí y ir a hacer más cosas. Si tenemos algo programado, como ir a un museo o a algún taller, vamos a ese museo o algún taller. Por ejemplo, nuestra clase de natación, que vamos cuatro días a la semana. Un lema que tenemos mi familia y yo es que no podemos dormirnos en la cama sin haber aprendido algo nuevo en el día. ¿A quién le gusta más el peperoni? Exacto. Ajá. Como que mayoría, como que preferencias. Ajá. ¿Como promedios de por ciento? Ah, también. Sí, exacto. Pues con mi mamá... Si tengo una duda, le pregunto. Y ella me ayuda. Y nos hace estudiar esto hasta que lo aprendemos. Yo no creo que nuestra mamá nos enseñe. Yo creo que los tres aprendemos juntos. Es como... Como si ella nos enseñara al mismo tiempo que nosotros lo enseñamos. Los datos son partes. Todo lo que nosotros vayamos a poner como datos son partes. Y a la hora de que hacemos una gráfica de círculo, tiene que quedarnos un pastel completo. Desde que estemos en la escuela, nuestra vida social cambió mucho. Siento que tenemos más amigos ahora de los que hubiéramos tenido si nos hubiéramos quedado en la escuela. Yo diría que son mis amigos porque les gustan cosas... Las mismas cosas que a las que a nosotros nos gustan. Siempre aprendemos algo en las vacaciones. Es como aprovechar el tiempo libre para concentrarnos no solo en estudios, sino en otras cosas que nos interesan también. La vida es increíble. La vida me ha dado un montón de cosas. Pero estas cosas, no se vayan tan increíbles si no tuviera a mi hermano. Quiero que lo que más me gusta de la vida esté en Israel. La tecnología y la sociedad no paran de evolucionar y transformarse. ¿Por qué te digo esto? Entérate. Niños y niñas de Zacatecas expresaron ante nuestras cámaras qué opinión tienen sobre los videojuegos y cuánto tiempo le dedican. ¿Y tú qué sientes y opinas? De mi consola yo juego un juego llamado Fortnite. Y también juego Call of Duty, FIFA y también veo videos en mi consola. Yo juego Brawl Stars y es un juego donde hay personajes, donde debemos abrir cofres y matar a personas. Cuando estoy jugando en dúo, las personas reviven. Me gustan muchos juegos. Alguno de ellos es Free Fire. Un juego de Battle Royale. En él puedes personalizar a tu skin, ganar partidas y hacer muchas muertes. Pues yo juego dos horas al día. Ya después hago mi tarea y otra vez empiezo a jugar. ¿Lo juego cada un día o a veces una hora? A veces me dejan casi todo el día y a veces nada más unas tres o dos horas. ¿Se podría decir que yo soy adicto? Sí, porque si me ha pasado mucho en ese juego. Y ya he tenido varios regaños por estar mucho en una consola. Quiero resolverla, pero a la vez es como un no y a la vez sí. Porque quiero resolverla, pero a veces no quiero resolver nada. Porque quiero estar jugando con mis amigos y pasármela bien en sí. Si no hubiera vivido juegos, mi vida sería diferente porque no estaría mucho tiempo pegar el celular. Yo no juego videojuegos porque se me hacen un poco aburrido. Además se me hacen muy violentos. Juego con la pelota, veo la tele y de vez en cuando veo YouTube. A mí me gusta mucho hacer slime y veo eso. En el rugby se enfrentan dos equipos que intentan llevar una pelota al final del campo. Es considerado un deporte violento en el que participan principalmente hombres. Sin embargo en Colombia ya hay un equipo mixto, como veremos en esta nota de Guadadanes for Kids en Sudamérica. Yo empecé a jugar rugby hace como dos años aproximadamente. Y pues nos gustó porque es algo diferente, digamos que te saca literalmente la cotidianidad. Te enseñan demasiados valores para la vida, como el respeto, la lealtad y que en la vida también se juega limpio. A mí no me parece que sea tan rudo como suele verse. Creo que hay que resaltar que se ha roto ese ideal de que este es un deporte solo para hombres. Que porque es de contacto entonces no lo pueden jugar las mujeres. Uno le pegan y al principio es como no, me dolió mucho, no quiero volver a entrenar. Pero después como te das cuenta de que es muy intenso, mucha adrenalina y ya el dolor deja de importar. Si no es más como las ansias de sacar a tu equipo adelante. Pues hay unas chicas que les tengo respeto la verdad. No es de eso de que no, que porque es mujer entre el pasito y todo. No, la verdad ellas también tienen bastante potencial para este deporte. Así que les tengo mucho respeto y admiración. Porque pues no, todos somos capaces de hacer las cosas. Pero digamos cuando sales de jugar, ¿sí? Tú sigues con esa misma feminidad. Así mismo como se juega, así mismo se actúa en la vida. Es posible que aprender sobre ciencias sentados en un salón de clases mientras un adulto te explica un tema solo con palabras, no sea precisamente lo más divertido del mundo. En la ciudad de Buenos Aires, el Centro Cultural de la Ciencia ofrece a niños y niñas distintas formas divertidas para acercarse al conocimiento. Como veremos en esta nota de Paca Paca, nuestro canal amigo en Argentina. Hoy es la primera vez que vinimos al C3 con mi papá y mi familia. Puedo aprender ciencia, jugar y divertirme al mismo tiempo y hacer juegos que están muy buenos. Muchas veces es como que estamos en el estereotipo de que la ciencia es solo escribir y el guardapolvo y no es así. Y bueno, cuando entras y te animas es como que te das cuenta de que hay muchas otras formas de ciencia. La ciencia no tiene que ser aburrida. Este juego es como que hay muchos palos, vos tenés que tratar de que cuando yo apriete el botón que dice todos, alguien trate de que no se caiga el palo. No, ahora estoy escribiendo mensajes y se los paso a ella y los tiene que descifrar con una plantilla. Ponés números y tenés que adivinar qué palabra es. Son mensajes secretos. Vos tenés que poner una pieza de esto acá y cuando pase esa línea toca, toca música. Es una manera de hacer ritmo y música y es muy divertido. Para mí es una forma más linda de aprender porque jugás haciendo algo que te gusta y al mismo tiempo estás aprendiendo cosas que no sabes. Me encantaría que esté en el colegio esta gran tecnología así, así que sea libre y podamos hacer lo que queramos y aprendamos así como esto. A la sección Dinos llegó un video de Osiris desde Jico, Veracruz, quien nos enseña cómo se prepara y decora un pastel. Yo le ayudo a mi mamá a hacer pasteles. Se mete al horno, se espera como media hora, se saca el pan, lo partes a la mitad, mojas el pan, se moja con... Se le llama tres leches. Se le pone el relleno de lo que sea. De ahí se moja el pan de arriba y se embona. De ahí se blanquea, aquí se le llama blanquear porque se bate el chantilly y queda blanco. Tú lo puedes decorar con muchos colores, con poquitos, o sea, en blanco, depende, ¿no? Lo empiezas a decorar y pues ya es lo que te salga, ¿no? Y pues me empiezo a imaginar todo y lo empiezo a hacer. Cuando termino de adornar los pasteles es como este... Ya terminé un pastel, eché a, digamos, a volar mi imaginación, que es lo que me gusta mucho porque me sirve mucho para hacer muchas cosas. Cada uno de nosotros tiene capacidades y cualidades únicas. Es por ello que algunos son excelentes deportistas, mientras que a otros les fascinan las matemáticas. Y hay quienes tienen una predilección instintiva por el arte. Katia tiene 11 años, vive en el Estado de México, es apasionada de la música y baila folclor en la Casa de la Cultura de Tlanepantla, un espacio que invita a crecer con el arte. Uno, dos, tres, cuatro. Mi pasión por el arte nace desde cuando tenía como seis años. Fui a tomar clases a la Casa de Cultura. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Durante los ensayos primero calentamos, después practicamos los pasos que vienen en cada baile y después ya empezamos a montar las piezas. Cuando bailo, soy muy penosa y no me enfoco mucho en el baile. Pero también estoy mirando quién está ahí, quién está acá, para que sienta que no me ven. Y ya veo al frente y ya no siento nada. Cuando ya estoy en el teatro, ya estoy como más segura de lo que voy a hacer. Porque ya después de ese tiempo ya se olvidan las cosas que pasaron. La donza me ayuda en que yo pueda ser más segura. Y aparte sí me gusta, también me gusta mucho. Cuando yo toco, pues me da emoción, luego me río. Desde hace un año tengo mi piano porque me lo trajeron los reyes. Aparte de practicar lo que me dan los maestros, también practico lo que hay en los tutoriales. Me empezó a gustar mucho los instrumentos porque me gustan mucho cómo suenan. Ya tengo tres años tocando el violín. Y primero, cuando inicié, tenía nada más que poner el violín aquí. Y ya después, en diferente, ya debía de practicar el arco. Pero ya después los juntaba y se acabó el sonido. Yo quiero entrar al conservatorio. Si no puedo hacer bien el examen con el violín, puedo comenzar con el piano. Y si no, con el clarinete. En la orquesta sinfónica que yo voy, somos 131 niños. Cuando son conciertos me da mucha pena. Pero cuando empecé a aprender a tocar todos estos instrumentos, ya me siento más segura de lo que hago. Porque yo así, así yo siento que he logrado ser segura con los instrumentos. No existen caminos únicos para adquirir conocimientos. Tú puedes aprender y ser mejor cada día estudiando en casa, visitando un museo de ciencia o a través del arte. Para ver más notas y reportajes, visítanos en Facebook, en YouTube o en nuestra página web. Y si quieres participar con nosotros, no lo dudes y envía tus videos a info arroba vientos punto TV. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos Noticias que Vuelan. ¡Gracias!